¿Cuándo dice la cumbia del zorrillo? Dice ¡Esto es! ¡Grupo! ¡Fibrazo! ¡Está contigo! Vamos a bailar La cumbia del zorrillo Vamos a pasar Con mucho ritmo Vamos a bailar La cumbia del zorrillo Vamos a gozar Con mucho ritmo El zorrillo es un muchacho Al estilo y con sabor Le gusta bailar La cumbia con estilo y con sabor El zorrillo es un muchacho Al estilo y con sabor Le gusta bailar La cumbia con estilo y con sabor El zorrillo El zorrillo El zorrillo El zorrillo Vamos a empezar la ponida para que siga bailando Eres bonita, eres preciosa, no te cambies De ti me acuerdo y la pasión me domina No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mí De ti me acuerdo y la pasión me domina No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mí Cumbia, tiguerazo Tabaco y roll, y un poco de café Es lo que necesito pa' bailar con su marce Es lo que necesito pa' bailar con su marce Que dice que se fue, que yo no la mire Que dice que se fue pa' la ciudad de Santa Fe Que dice que se fue pa' la ciudad de Santa Fe Santa Fe, Santa Fe, no te olvidaré Y hasta San Juan el Ranchito ¡Venle, parientes! Chiquitita, de corazón La chica que estoy mirando, tiene cuerpo encantador La chica que estoy mirando, tiene cuerpo encantador Se le mira muy bonito, con su vestido rabón Se le mira muy bonito, con su vestido rabón Vamos a ver el bote, mamacita, vamos a ver el bote Chiquitita, vamos a ver el bote, mamacita, vamos a ver el bote Vamos a ver el bote, mamacita, vamos a ver el bote Chiquitita, vamos a ver el bote, mamacita, vamos a ver el bote ¡Dale, perra! ¡Cumbia! Josélito con su novia, se fueron donde a bañarse Puedes darse un baño, guardar una casa, así que la batea, te atea La batea se rompió La batea, te atea Que la batea se rompió La batea, te atea La batea se rompió La batea, te atea Que la batea se rompió ¡Eso, eso! ¡Diguerazo! Anoche muy fácil, con mi novia Marisol Allá por las pilas ¡Diguerazo! 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 La de Ricardo Gracias, muchas gracias Muchas gracias a todos ¿Quieren otra?